La quinta carrera premio Don Rodolfo 2010 Salen a pelear por fuera del 7, Special Warrior Por dentro corre el número 6, Piccolo A tres cuartos cuerpos más abiertos ubica el 8, Lucky One A la cabeza por dentro ganando posiciones el 1 Embraer, a la cabeza más abierto corre el número 9, Croft Entre ambos corre el número 2, Alcemos Gana posiciones en el medio del 4, Cold Magno A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 5, Hill Manager 23 segundos, 11 centésimas los primeros 400 y hay lucha adelante El 7, Special Warrior junto con el número 6, Piccolo A la cabeza más abierto corre Cold Magno Adentro el 2, Alcemos más abierto, Croft Entre ambos corre Lucky One, ya están en la recta final 490 metros finales El 7, Special Warrior la cabeza Lo sigue adentro el número 1, Embraer A la cabeza más abierto avanza el 4, Cold Magno A dos cuerpos por dentro queda el número 6, Piccolo Avanza el número 5, Hill Manager en los últimos 220 El 7, Special Warrior, un cuerpo y cuarto Lo sigue adentro Embraer, más abierto corre Cold Magno En los últimos 100 metros, el 7, Special Warrior la cabeza Lo sigue adentro Embraer, más abierto corre el número 4, Cold Magno En los últimos 70 metros, el 7, Special Warrior El Defensor del Estudio, La Rosas gana la quinta Y cruzaron el disco Aaaaaah 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 Gracias. Gracias.